Yo definiría la palabra curiosidad como esta capacidad o esta manera de siempre estar buscando algo nuevo, de no quedarme en lo que ya sé. Ingresé a la Universidad de los Niños cuando estaba en Quinto, porque mi profesora de matemáticas era la encargada de decidir cuatro niños que vinieron. Entonces me escogió por ser muy curiosa, porque por sí siempre le he intentado buscar muchas preguntas a todo lo que veo. Entonces como, ¿y por qué pasa esto? ¿por qué pasa aquello? Y gracias a eso yo llegué a cabo. Yo siempre estaba buscando como algo que me gustara. Entonces venía a un taller y yo era como, no, pero esto no es mucho lo mío, me gustaría más otro tipo de cosas. Pero cuando yo descubrí que era más la química, yo me empecé a disfrutar todos los conocimientos sin preocuparme si esto me iba a gustar en un futuro o no, porque al fin y al cabo todos los conocimientos me han servido demasiado para cosas en la vida que nunca me imaginé que fuera a usar. Yo creo que todo nace en las cosas más mínimas. El conocimiento tuvo que nacer de algo muy pequeño para llegar a lo grande que ha sido hoy, porque al fin y al cabo todo empieza por un pequeño grano de arena. Ganar un Nobel para mí es uno de mis más grandes sueños, es algo que me emociona mucho y algo que me inspira a continuar, como que algún día sé que lo voy a lograr porque tengo esa confianza en mí. Significaría que todo granito de arena que le he puesto a mi camino, que he recorrido, ha valido la pena. También me gustaría ejercer, pero me sueño como docente porque siempre me ha gustado ayudar a inspirar a los demás, ayudar a crear conocimiento en el otro. Y así como mis profesores me van a ayudar a mí a tener nuevos conocimientos, entonces me gustaría a mí llegar a ser esa persona que le ayude a los demás a tener esos nuevos conocimientos.